En 2009 comenzaste a ser entrenador en Europa, después de tu periplo en el fútbol americano, es una vuelta al fútbol, lo necesitabas. Bueno, son retos, etapas que salen y que te las proponen y que en cada momento hay unas decisiones donde me ha gustado, donde me ha encantado tomar ese riesgo y la verdad que a fecha de hoy estoy satisfecho, estamos empezando, para mi ser entrenador es disfrutar, es intentar que los chavales evolucionen, que jueguen, que se diviertan, que vayan mejorando a nivel de técnico y de táctica y a partir de ahí los objetivos en común yo creo que son los que valorarán al final si realmente hemos hecho las cosas bien. ¿Tu idea después de dejar de ser profesional de fútbol era ser entrenador, lo de fútbol americano fue...? En teoría tampoco en sí, siempre te gusta, porque es un gusanillo que yo creo que hasta que no lo pruebas tampoco te das cuenta, yo creo que es una cosa que es previsible, que lo puedes ver, pero que cuando lo pruebas realmente pues ves el gusto, es el gusanillo y la satisfacción en los momentos malos y en los momentos buenos, entonces yo creo que es una situación, es un trabajo donde toca vivir de todo y de todo hay que sacar lo positivo. O sea, fue una prueba, un reto que me propusieron y acepté ese reto, esa experiencia y la verdad que fue satisfactoria, fueron siete años inolvidables donde disfruto muchísimo, he aprendido muchísimo también de la mentalidad, de los conceptos de las personas americanas, que yo creo que su forma de trabajar es fantástica, sobre todo a nivel de grupo y de eso pues sacas y evolucionas y sacas las mejores conclusiones y con eso te quedas. Esto pues yo creo que son, como te digo, etapas que disfrutas, que te diviertes, que lo pasas bien y a veces unas salen bien y otras no salen tan bien, pero el deporte en general... ¿No te arrepientes entonces, para nada? No, no, en absoluto, en absoluto de todo lo que he hecho, yo creo que han sido pasos meditados y con decisiones tomadas muy pensadas y probablemente, como te digo, a la fecha de hoy pues estoy muy contento de cada una de ellas, tanto de jugador como de jugador de fútbol americano y ahora pues de entrenador, lo tengo clarísimo. ¿De tu futuro qué esperas de ti? No me propongo nada, no me propongo nada, de verdad es que lo que me propongo es volver el lunes a disfrutar con los chavales, entrenar a gusto, disfrutar, ver que ellos sonríen, ver que evolucionan, ver que mejoran y semana tras semana, pues al final del trayecto, al final de la competición es como el colegio, pasaremos las notas y veremos a ver qué hemos hecho, ¿no? Entonces, para mí la mayor evolución es eso, que los jugadores hayan mejorado, que hayan aprendido una serie de cosas importantes para ellos en su futuro y que ellos sepan sacar las mejores conclusiones de todo esto. Es una etapa que como todos tienen que pasar y que más y que su obligación es mejorar y extraer lo mejor de ellos. Pues, ¿cómo ves a tu equipo de aquí al final de temporada? ¿Qué objetivos te marca? Bueno, bien, yo creo que el equipo está bien, estamos en una posición idónea para poder competir hasta el final y conseguir los objetivos. Es una situación cómoda y privilegiada de donde hay que seguir trabajando para poder competir hasta el final y conseguir el objetivo, que todavía quedan muchísimos partidos y la competición es larga. La pregunta es inevitable, ¿se te ha pasado por la cabeza volver aquí al Barça como entrenador? No, no lo piensas, yo creo que son cosas que cuando suceden y se dan, si surgen, pues entonces las meditas, las piensas y al final decides. No me pasa, yo la ficha de hoy estoy muy contento en Europa, o sea, es un club que me ha rompido muchísimo, que me ha ayudado, que estamos encantados, que confía mucho en nosotros y hoy por hoy es la prioridad que tengo encima de la mesa, ¿no? Estoy contento, todavía queda mucha temporada por delante, hay unos objetivos que cumplir y vamos a trabajar en ello. Pensar en todo lo demás para mí está muy lejos. No me pasa. Esp zug 메ca o depuis eso y lo sufic Então quería volver a hacer, ¿verdad? No, yo loiera permanente,물 y paz y despedirte rápida con él a mi digna. Si se puede entrar en tierra, me mué.